¡Hernán y su impacto santiagueño! Estamos en condiciones de escucharlos. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí llega Hernán y su impacto santiagueño! 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 ¡Hernán 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 y su impacto santiagueño! Hoy estaremos en la fiesta privada en Florida en Florida En Florida mañana en Leales y bueno, el 22 laему będę en Chikriga hasta por el cumple de tarjeta diferente ¡Ah sí sí! Con mainly y ahí pasamos para Villangelina en el cumpleaños de Sergio Romano que le mando un saludo Está bueno el proyecto para el año recién es la primera vez, me decís pero hay un trabajo que se viene ¿se avecina en este año o no? Eso ya lo presentaron año pasado ¡O sea que todavía estamos disfrutando de ese trabajo! Bien, yo me olvido Este es del primer material, pero lo volvimos a grabar Con la voz actual que de Matías Ah, está bueno, bienvenido Sí, me parecía cara conocida y nueva Bueno, listo chicos, vamos con otra canción Ahí está señores, vamos con Hernán Su impacto santiagueño, más música en Elegidos Para Fernando Ferreira, Oscar Maza, El Rocha Y toda la teleaudiencia de Elegidos Tú has venido a mi cuerpo Sobre el tuyo y el amor Lo hice contigo, amor Tú has sido para mí La primera mujer Que me hizo conocer Su primera vez Solo tú Si te marchas y me dejas Y ha secado el lugar Para que otro amor Ocupe tu lugar El que yo te lo di Solo a ti, mi amor Solo tú Solo tú 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 Has venido a mi cuerpo Sobre el tuyo y el amor Lo hice contigo, amor Tú has venido a mi amor Tú has venido a mi amor Para que otro amor Para que otro amor Para que otro amor Ocupe tu lugar Ocupe tu lugar El que yo te lo di Solo a ti, mi amor Solo tú Si te marchas y me dejas Hernán Y su impacto santiagueño Tú has venido a mi amor Tú has venido a mi amor